Hoy es el lunes 25 de julio y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia hallaron a dos hombres asignados en distintos puntos de la capital. También Morelia, estudiante normalista, quedó herido al ser lanzado a un autobús en movimiento según señalan sus compañeros. En Purbandiro localizaron cuatro cadáveres cubiertos por piedras y lodo en la excusa. En Zamora un joven murió en la batea de una camioneta tras ser baleado en la Valencia segunda sección. También en Zamora pero en el porvenir un ciclista fue ultimado a tiros. Y en Jacona abandonaron cadáver desmembrado de una mujer en la enramada 2. Arrancamos con la información. Michoacana. Informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Ambos casos se registraron durante la mañana del domingo anterior. El primero de ellos en la población de Guanajillo, en las inmediaciones de una cancha de fútbol, lugar donde un individuo desconocido ya se hace sin vida y se le aprecia un impacto de bala en la cabeza. Él tiene entre 20 y 25 años de edad. Trascindió que unos vecinos hallaron al su sodicho y lo reportaron al número de emergencias 911. Entonces, los patrulleros locales acudieron al sitio y confirmaron la situación, por lo cual delimitaron el perímetro. La unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se enteró del caso, así que arribó al referido lugar e inició las averiguaciones correspondientes. Casi de manera simultánea, otro masculino no identificado fue localizado asesinado a la orilla de la calle Cedrón, en el asentamiento denominado Cerro Verde, ubicado al sur de Morelia. Se supo que el sujeto estaba maniatado y sufrió heridas de proyectil de arma de fuego. Unas personas hicieron el macabro descubrimiento y alertaron a la policía. Los elementos llegaron a la mencionada dirección y delimitaron el perímetro. Los especialistas de la Fiscalía se presentaron en el sitio y comenzaron las investigaciones pertinentes. Al final, los dos cadáveres fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Parred 113, Luzma Cervantes. También en Morelia, un estudiante normalista resultó lesionado al ser lanzado desde un autobús. Un estudiante de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga resultó herido al ser lanzado de un autobús en movimiento, en el que, a decir de sus compañeros, había subido para realizar labor de boteo e informar sobre sus problemáticas a los ocupantes, en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Tras lo ocurrido, otros automovilistas denunciaron en redes sociales agresiones y daños en sus unidades por parte de los jóvenes. Fue la tarde del domingo anterior, cuando se reportó un incidente a la altura del kilómetro 24, en las inmediaciones de la tenencia de tripetío perteneciente a la ciudad capital, donde los muchachos acostumbran entregar panfletos y solicitar apoyo económico a los conductores que por ahí transitan. A través de un comunicado firmado por la Federación de Estudiantes Campesinos de México, se informó que la actividad se llevaba a cabo de manera normal pacífica cuando se suscitó el hecho de que una unidad del servicio público de nombre Purépecha se detiene para que un camarada pueda acceder a realizar el volanteo y colecta mientras se da una breve reseña de la problemática actual a la población dentro de la unidad. En dicho comunicado, además se señala que todo parecía ir bien, pero al terminar de realizar el volanteo, el conductor de una actitud grosera y violenta pone en marcha la unidad, unidad de la que los camaradas se encontraban realizando la actividad aún no habían descendido. Comenzó a acelerar violentamente y de pronto el camarada fue arrojado, lo que provocó que saliera volando por la puerta de la unidad, originándole una fuerte contusión y abundante sangrado. Minutos después, y a través de redes sociales, automovilistas denunciaron que los jóvenes se encontraban agrediendo a pedradas vehículos que transitaban por la zona, lo que movilizó el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público, cuyos elementos no localizaron ya a los estudiantes ni unidades en el área, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Ya por la noche, se registró también el incendio de un autobús en la carretera Morelia-Páscuaro, presuntamente fue relacionado con los hechos ocurridos horas antes. La noche del domingo anterior, un autobús de pasajeros fue incendiado por supuestos estudiantes, luego de que durante la tarde uno de sus compañeros resultara gravemente lesionado al ser lanzado de un camión en movimiento, cuando realizaba labores de boteo y difusión. Dicho automotor fue atravesado sobre la carretera Morelia-Páscuaro, donde los inconformes le prendieron fuego sin que se reportaran personas heridas. Lo anterior movilizó al personal de la Guardia Civil y Guardia Nacional para restablecer el tráfico vehicular y evitar más hechos similares. Lo anterior se dio luego de que horas antes, un grupo de normalistas denunciaran que a la altura del kilómetro 24, en las inmediaciones de la Tenencia y Tripetío, uno de sus compañeros resultó gravemente herido. Cabe recordar que a través de un comunicado firmado por la Federación de Estudiantes Campesinos de México, se informó que la actividad se llevaba a cabo de manera normal pacífica cuando se suscitó el hecho de que una unidad del servicio público autobús de nombre Purépecha se detiene para que un camarada pueda acceder a realizar el volanteo y colecta mientras se da una breve reseña de la problemática actual de la población dentro de la unidad. En dicho comunicado además se señala que todo parecía bien, pero al terminar de realizar el volanteo y el conductor de actitud grosera y violenta, poner en marcha la unidad, unidad de la que los camaradas se encontraban realizando la actividad, aún no habían descendido, comenzó a acelerar violentamente y de pronto el camarada fue arrojado, lo que provocó que saliera volando por la puerta de la unidad, originándole una fuerte contusión y abundante sangrado. Minutos después, a través de redes sociales, automovilistas denunciaron que los jóvenes se encontraban agrediendo a pedradas vehículos que transitaban por la zona, lo que movilizó el agrupamiento y restablecimiento del orden público, cuyos elementos no localizaron ya a los estudiantes ni unidades en el área, hasta que durante la noche se reportó el incendio de un autobús, informó para Red 113 Luzma Cervantes. Por otro lado, en Purbandiro se realizó el hallazgo de cuatro cadáveres semidesnudos, todos ellos con huellas de violencia, estaban debajo de un montículo de piedras y de lodo. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan el hallazgo de cuatro cadáveres putrefactos, mismos que estaban ocultos, debajo de un montículo de piedras y lodo en un predio cerril de la comunidad de La Escusa, municipio de Purbandiro. En la cobertura de la noticia se pudo establecer que algunas personas observaron en un terreno del Cerro Los Copales, tierra removida y un montón de piedras, entre las cuales se alcanzaba a ver algunas prendas de vestir y lo que parecía ser un cuerpo humano, además de que se percibía un fuerte olor fétido, por lo que dieron aviso a la policía local. A la zona se trasladaron oficiales de seguridad pública, mismos que revisaron la zona, y confirmaron el reporte ciudadano, acto seguido acordonaron el área de intervención y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Más tarde, un grupo interdisciplinario de agentes y peritos de la unidad especializada en escena del crimen, realizó la recolección de indicios. Durante las actuaciones fueron localizados en total los cuerpos sin vida, semidesnudos y con huellas de violencia, de cuatro personas, todas ellas del sexo masculino. De las víctimas se ignora su identidad, siendo trasladados sus restos al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la respectiva necropsia, en espera de que puedan ser identificados por sus deudas. En Zamora, un joven fue baleado en la Colonia Valencia Segunda Sección. Sus familiares lo llevaron a un hospital, una camioneta, lamentablemente murió al llegar. Un joven perdió la vida en la batea de una camioneta, en la que fue llevado a un hospital tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de la Colonia Valencia Segunda Sección en el municipio de Zamora. La agresión ocurrió la tarde-noche del domingo anterior, en la esquina formada por las calles Córdoba y Almanzor, hasta donde llegaron policías municipales, así como elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil. Familiares del afectado al percatarse de la gravedad de sus heridas, lo subieron a una camioneta Ford tipo pick-up de color rojo y lo trasladaron a un osocomio donde, al llegar los galenos, confirmaron la muerte del joven. El auroxizo fue identificado con el nombre de Juan Francisco G., de 22 años de edad, el cual vivía en la Colonia El Porvenir de esta ciudad. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos recolectaron los indicios en el área de intervención. Después acudieron al sanatorio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, pero en la Colonia El Porvenir, ocurrió otro asesinato, en este caso un ciclista. Un joven que se trasladaba en su bicicleta fue criado de la vida de varios balazos por un par de sujetos que tras el ataque huyeron a bordo de una motocicleta de color negro. El nuevo hecho de violencia se registró en la avenida Juárez Poniente, esquina con la calle Irineo Contreras, de la Colonia El Porvenir en este municipio de Zamora. El sitio de la agresión quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento fueron los que confirmaron el deceso del ciclista. Respecto al fallecido, se mencionó que, tras sin identificar, él tenía entre 20 y 25 años de edad, persona que vestía un pantalón de mezclilla de color gris, camisa azul, sudadera roja y una gorra y tenis blancos. De la respectiva recolección de indicios y de testimonios, se hizo cargo el personal a la Fiscalía General del Estado, mismo que después trasladó el cadáver al seméfono en espera de que se haya identificado por sus deudos. En esa misma ciudad Zamora, de un balazo en la cabeza, un hombre fue asesinado en la Generalísimo Morelos. Un hombre fue asesinado en un balazo en la cabeza por un desconocido que, tras cometer el crimen, huyó del sitio. El mueble de homicidio es ignorado. Lo anterior se registró a las afueras del inmueble marcado con el número 26 de la calle Toma de Orizaba, en la colonia Generalísimo Morelos de la ciudad Zamora. Algunas personas observaron al ofendido inerte y pidieron ayuda. El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil, mientras que los paramédicos de Protección Civil Municipal fueron quienes confirmaron el deceso de quien fue identificado como Joaquín L., de 55 años de edad, vecino de dicha colonia. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribó al área de intervención y, tras realizar las actuaciones correspondientes, recolectó un casquillo percutido calibre 9 milímetros, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente. El cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense y llevado a las instalaciones de la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. También en Zamora, en la colonia Lindavista, delincuentes rafaguearon un domicilio y no se reportan víctimas. Una intensa movilización policíaca de los tres niveles de gobierno se registró luego de que delincuentes que portaban armas largas atacaran a balazos una vivienda de la colonia Lindavista. Los malhechores huyeron en un automóvil de color blanco, sin que por fortuna se reportaran víctimas. Fue la tarde del sábado anterior, cuando el personal del C5I fue alertado sobre disparos de arma de fuego en la calle lateral derecha, a la altura del inmueble marcado con el número 50 en esta ciudad de Zamora. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde ubicaron la casa con daños en la fachada y cristales, por lo que resguardaron el perímetro. Para médicos de rescate llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a una mujer de 38 años de edad, habitante del citado domicilio, la cual afortunadamente solo presentaba crisis nerviosa. Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio del atentado, donde embaló al menos 25 casquillos percutidos calibre .223, siendo inicial la correspondiente carpeta de investigación, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En Jacona fue localizado el cadáver desmembrado de una mujer tirado en la vía pública dentro de un saco verde. Desmembrado y dentro de un saco de color verde fue localizado el cadáver de una mujer. La víctima hasta el momento está sin identificar. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho. Respecto al hallazgo, se supo que en la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se recibió un reporte sobre un bulto sospechoso tirado en costado de la carretera Jacona-Jiquilpan, justo en la esquina con la calle Río Balsas, en la colonia La Enramada 2, perteneciente a esta ciudad de Jacona. Elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal se trasladaron al lugar donde efectivamente localizaron el bulto. Al inspeccionarlo, se percataron que contenía las partes corporales de una persona del sexo femenino, por lo que inmediato resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Más tarde llegó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos peritos se encargaron de realizar lo conducente. Asimismo, se supo que el cadáver corresponde a una mujer de aproximadamente 30 años de edad, la cual usaba brackets y un piercing en la lengua. Los restos humanos fueron enviados a la instalación del Servicio Médico Forense para los estudios de ley, esperando que sean reclamados por sus familiares durante las próximas horas. También en Jacona, frente a su casa, fue ultimado un hombre, un adulto, apodado como El Tío. Un hombre quedó sin vida tirado sobre la banqueta frente a su domicilio, al ser atacado a balazos por delincuentes desconocidos. Al momento se ignora el móvil del crimen, así como la identidad de los homicidas. Lo anterior se registró la mañana del domingo anterior, sobre la calle Morelia, entre las vialidades a Cerradero y León Guzmán, en la colonia Benito Juárez de esta municipalidad de Jacona. Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron para otorgar ayuda. Sin embargo, al revisar al afectado, confirmaron la muerte del señor Martín M., mejor conocido como el tío de 55 años de edad, quien presentaba diversas lesiones en su humanidad. El lugar quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, mientras personal de la Guardia Nacional y Sedena se encargaron de realizar patrullajes en la zona en busca de los responsables, sin obtener resultados positivos. Más tarde, llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para recabar indicios y testimonios, con el fin de integrar la carpeta de investigación. Asimismo, llevaron el cadáver al amor que local para los estudios de rigor, informó Parra, 113, Luzma Cervantes. En Villamar, desafortunadamente una tromba sorprendió a los habitantes. Una mujer de 77 años pereció durante estos hechos. Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, fue identificada la mujer adulta mayor que lamentablemente perdió la vida al quedar atrapada dentro de su domicilio, durante la fuerte tromba que hace unas horas azotó el municipio de Villamar. Trascendió que la oroxisa fue reconocida como Margarita N., de 77 años de edad, quien murió dentro de su domicilio, ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Allende, de la zona centro de dicha demarcación. La víctima fue descubierta al interior de su vivienda por vecinos y policías, quienes durante las labores de auxilio revisaron su domicilio, tras el paso de la fuerte tormenta y la hallaron lamentablemente sin signos vitales, según se supo en la cobertura noticiosa. Posteriormente al lugar se movilizó el personal de servicios periciales para realizar las actuaciones pertinentes y posterior el levantamiento del cadáver, informó PAHARRED 113 Luzma Cervantes. Protección Civil Estatal brinda atención precisamente por las afectaciones ocurridas en Villamar. La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, realiza labores de apoyo a las y los afectados por inundaciones en el municipio de Villamar. Desde las primeras horas del sábado y domingo, Protección Civil Estatal realizó recorridos de apoyo, inspección y vigilancia, en las zonas afectadas por el desbordamiento de la presa Nicolás Romero. Al corte del domingo anterior se tienen afectaciones en las colonias Centro, Barrio Ulerio, Morales, Damaso Cárdenas y El Estudiante, así como en la comunidad de El Salitre. En las casas se registró un ingreso de agua de 30 centímetros a 1.5 metros de altura, resultando 27 viviendas afectadas. De igual manera, Protección Civil Estatal entregó material a la Coordinación Municipal de Protección Civil, como 100 cobijas, 30 colzonetas, 20 jaladores, 30 cubetas y 20 kits de limpieza. Sobre el suceso no fue necesaria la activación de ningún refugio temporal, ya que algunos de los afectados se encuentran en sus domicilios o con familiares. En momentos se registra un avance del 70% en las labores de limpieza. La Coordinación Estatal de PC reitera su llamado a seguir las recomendaciones preventivas en esta temporada de lluvias y comunicarse al 911 ante cualquier suceso. De igual manera, la Guardia Civil se sumó a las labores de ayuda en Villamar. Como parte de las nuevas facultades de esta Guardia Civil para el apoyo a contingencias o desastres, el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoy instruyó a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública llevar a cabo acciones de apoyo a la población de Villamar, tras las inundaciones suscitadas la madrugada del sábado. Tras las fuertes lluvias que cayeron en esta demarcación, se derivaron en severas inundaciones en las calles que afectaron de manera directa a cientos de familias. Por ello, los oficiales de la Guardia Civil desplegaron acciones para resguardar a la población. Apoyo para la evacuación de lugares de riesgo a adultos mayores, remover piedras y lodo de las calles, así como salvaguardar menores y personas vulnerables, han sido algunas de las labores realizadas por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Derivado de los trabajos, fue localizado una persona sin vida a causa de las lluvias, además de un aproximado de 100 hogares con magnas afectaciones y 30 vehículos dañados. Ante cualquier solicitud de auxilio, las líneas 911 y 089 se encuentran disponibles las 24 horas del día. En Chichota, la Fiscalía General del Estado investiga el hallazgo del cadáver desnudo de una mujer localizado a un costado de un río. El cuerpo sin vida y en avanzado estado de putrefacción de una mujer desconocida fue localizado a un costado de un río. En esa demarcación de Chichota, según confirmó la Fiscalía Regional de Justicia, fueron algunos habitantes de la población de Los Mogales, quienes en una zona cerril por donde pasa el río, observaron el cadáver, que presuntamente habría sido arrastrado por la corriente, por lo que inmediato dieron aviso a las autoridades. Para atender la emergencia, se movilizaron elementos de seguridad pública, así como paramédicos de protección civil municipal, mismos que en un primer momento indicaron que se trataba un masculino desnudo y han avanzado proceso de descomposición. Sin embargo, luego de las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, se informó que los restos son de una mujer que hasta el momento está sin identificar. Al concluir con las actuaciones, personal forense trasladó los restos a la morgue de la región para la práctica de la correspondiente necropsia. En Saguayo, un hombre fue ultimado a balazos dentro de un bar. La madrugada del domingo anterior, un hombre fue ultimado a tiros dentro de un bar ubicado en la zona centro de esta ciudad de Saguayo. Es el segundo crimen ocurrido en este tipo de establecimientos en menos de 48 horas en esta demarcación. Fue durante la madrugada cuando al número de emergencias 911 se recibió el reporte de que en el bar denominado Frida, localizado en la calle Matamoros, entre el boulevard Lázaro Cárdenas Sur y Federico y Gareda, se había registrado un atentado con armas de fuego. Al área se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal y Paramédicos, siendo estos últimos quienes confirmaron el deceso de Luis Raúl H., 37 años de edad, cuyo cadáver quedó tirado detrás de la barra. La escena del crimen fue acordonada por los informados y más tarde los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron cargo de emprender una minuciosa recolección de indicios y de testimonios. Para iniciar con la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Zaguayo, frente a otro bar, un franelero fue ultimado a tiros. Durante las primeras horas del sábado anterior, un franelero que se encontraba laborando en una de las principales vialidades de Zaguayo, fue ultimado de un balazo en el rostro por un desconocido, que de inmediato emprendió la huida. El hecho de violencia se registró cuando el afectado cuidaba motocicletas, frente al bar Central Wings, ubicado en el boulevard Lázaro Cárdenas Norte, casi esquina con la calle Cure Enríquez Méndez Garibay. Tras la agresión, la víctima cayó inconsciente sobre la banqueta, en medio de un charco de sangre. Al paso de los minutos, al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, así como de la Guardia Nacional. Sin embargo, el agraviado ya había perecido. Durante las primeras diligencias afectadas por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, el oroxido fue identificado como Rafael de aproximadamente 30 años de edad. El móvil del crimen es una incógnita, a decir de fuentes policiales. Al concluir con las averiguaciones, los peritos ordenaron que el cadáver fuera trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa. Informo para Red 113, Los Más Cervantes. En Álvaro Obregón fue hallado un hombre ejecutado y maniatado. Un hombre ultimado de un balazo en la cabeza, quien además estaba maniatado, fallado en un camino, conduce a la población del Calvario, municipio de Álvaro Obregón. Se supó que unas personas se encontraron alfinado y avisaron a la policía. Minutos después, patrulleros acudieron al sitio y acordonaron el área. El oroxido no está identificado, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, era de comprexión delgada, tenía el torso desnudo. Se le apreciaban huellas de tortura y vestía un pantalón de mezclilla azul. Los uniformados pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, así que especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se encargaron del asunto, emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue. En Lázaro Cárdenas, un hombre falleció tras ser agredido a tiros en la Colonia Pie de Casa. Un adulto mayor fue asesinado a balazos en la vía pública de la Colonia Pie de Casa, perteneciente a la ciudad de Lázaro Cárdenas, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Al respecto, se supo que las autoridades fueron informadas en un primer momento de una agresión con armas de fuego. En la avenida 5 de Febrero, solicitado asentamiento por lo que al sitio se trasladaron elementos de la policía y paramédicos. Fue así que los uniformados localizaron tirado frente a una sucursal de farmacias similares, un masculino de aproximadamente 68 años de edad, mismo que al ser avisado por los socorristas, ya carecía de signos vitales. El fallecido quedó detrás de un vehículo tipo guayín, persona que presentaba al menos cuatro impactos de bala. De la Oroxizo se ignora su identidad, al momento del atentado vestía un pantalón de mezclilla a cobro azul, zapatos cafés y una camisa a cuadros de color rojo. De las correspondientes averiguaciones se hicieron cargo los expertos de la Fiscalía General del Estado, mismos que al concluir con las actuaciones trasladaron el cuerpo al seméfo local, a donde se espera acudan sus deudos a reclamarlo. En Tarímbaro, una mujer fallada sin vida en un domicilio de la colonia Metrópolis. Una mujer sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizada en el fraccionamiento Metrópolis, ubicada en el municipio de Tarímbaro. De acuerdo con las autoridades, a la Femina no se le apreciaron huellas de violencia. Su identidad hasta el momento es desconocida. Él ha hecho todo lugar al interior de un domicilio de la calle Rubí. Las personas que hicieron el hallazgo lo reportó a Número de Emergencias 9-11. Y hasta el sitio acudieron patrulleros y paramédicos quienes corroboraron la situación. Posteriormente, el caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado. De esta manera intervino la Unidad de Atención Inmediata, la cual realizó las averiguaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para determinar las causas reales de la defunción mediante los exámenes respectivos. En Quiroga, dos jóvenes vecinos de Tancítaro sufrieron un accidente cuando viajaba una motocicleta. Lamentablemente, uno de ellos falleció. Dos adolescentes vecinos del municipio de Tancítaro sufrieron un accidente de motocicleta. Uno de ellos lamentablemente falleció. El otro quedó malherido hasta sobre el tramo carretero Quiroga-Zacapu. El precance ocurrió en asimilaciones de la población de Santa Fe La Laguna. Los automulistas vieron tirados a los sodichos y avisaron al número de emergencias. Hasta el lugar arribaron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso de un joven identificado como Enrique, de 16 años de edad. Además, los socorristas auxiliaron al Luis Ángel, de 15 años, y lo canalizaron a un hospital. Los guardianes del orden acordonaron el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y tardaron el cadáver a la morgue. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue. Ya volvemos con más información. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta, además del Festival Internacional de la Guitarra, el Concurso Nacional de Lauberos y el Concurso de Juguete Michoacano y Miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho enamora. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. La Casa de la Cultura de Cuitseo se dará en como dato al municipio, así lo afirmó el gobernador. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, realizó un recorrido por la Casa de la Cultura y el antiguo convento Agustino de Cuitseo para coordinar proyectos de restauración y conservación del patrimonio cultural. Acompañado por la presidenta municipal, Rosa Elia Milán Pintor, el mandatario conoció ambos edificios donde se le explicó que es necesario vincular acciones para mantener el buen estado de la infraestructura y con ello las condiciones para fortalecer el desarrollo social. En la Casa de la Cultura solicitó al gobernador dar el predio en como dato, para que el municipio pueda utilizarlo con fines culturales y artísticos, toda vez que en anteriores administraciones se había otorgado al sector salud y se dejó en el abandono, por lo que el actual ayuntamiento comenzó con su rehabilitación, a lo que el mandatario se comprometió a agilizar el trámite para ceder el uso del edificio y que la población de Cuitseo cuente con un espacio donde se realicen distintas actividades de prevención al delito. En el ex convento Agustino, mismo que data del siglo XVI, se expuso a la necesidad de retomar el proyecto del Pueblo Mágico para que la localidad acceda a recursos federales y se apliquen trabajos de restauración y mantenimiento a dicha infraestructura, por lo que Ramírez Bedoya afirmó que se dará seguimiento a la propuesta, que además permitirá fortalecer el sector turístico y económico del municipio. El Colegio de Morelia apuesta por impulsar una agenda de innovación en la capital. Con miras a posicionar la capital michoacana como un referente de innovación y estrechar lazos de colaboración con funcionarios, funcionarias, empresarios, empresarias y personalidades destacadas en la materia. Personales de la Dirección de Innovación y Tecnología del Colegio de Morelia se reunieron con directivos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, así como organizaciones del Talent Land 2022. Lo anterior bajo la encomienda del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de impulsar una agenda, que promueve el uso de la tecnología así como talentos locales y el emprendimiento en la ciudad, a través de dicho organismo descentralizado encabezado por el director general José Manuel Álvarez Lucio. Morelia tiene todo para convertirse en un referente de innovación en el Estado y el país, pues es la tercera ciudad de México con más universidades per cápita que tiene, la mayoría de ellas con carreras tecnológicas, destacó la directora de Innovación y Tecnología, Perla Cabrera Rojas. Además sugayó que la administración municipal, liderada por el alcalde Alfonso Martínez, siempre se ha caracterizado por desarrollar programas novedosos para resolver las problemáticas de la ciudad y por ello se busca generar nuevos proyectos y acciones estratégicas que ayuden a cumplir con este objetivo. Acompañada por la jefa de Departamento de Capacitación Innovadora del Colegio de Morelia, Jacqueline Ramírez Ramírez refirió que durante los dos días que acudieron al Talent Land 2022, además de tener oportunidad de asistir a diez conferencias en temas relacionados con el desarrollo de talentos, emprendimiento, tecnología y metaverso, se estrecharon lazos de colaboración con organizaciones de la empresa mexicana, Talent Network, organizadora de este magno evento. Moreliano Ronaldo Rangel conquistó la presea de bronce en el campeonato panamericano de Wushu. El atleta Ronaldo Rangel puso el nombre Morelia en México en lo más alto al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de Nadao, la categoría adultos durante el treceavo campeonato panamericano de Wushu en Brasil y a Brasil. Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar extiende su profundo reconocimiento y felicitación a Ronaldo al indicar que casos de éxito como el suyo son inspiración para todas y todos los morelianos y un claro ejemplo de talento local. Junto a Ronaldo Rangel, Omar Aviña obtuvo una medalla de plata en espada de Tajil. En categoría adultos y Alexa Cruz obtuvo una medalla de bronce en Daushu en categoría adultos. La Federación Internacional de Wushu convoca los campeonatos panamericanos cada dos años y espera que México obtenga más preseas en la justa. Además compromete el gobernador Bedoya apoyo económico a los medallistas de los Juegos de la Conal. Tras el éxito obtenido en los Juegos Nacionales Conal de 2022 donde la delegación michoacana logró 94 medallas, el gobernador Fernando Ramírez Bedoya comprometió estímulos económicos mensuales en reconocimiento a su esfuerzo. Durante un desayuno que se organizó en Casa Michoacán con la presidenta honoraria del sistema DIF estatal Grisel Tello Pimentel, la secretaria de Educación Yaraví Ávila González y el director de Secufit Raúl Morón Vidal, el mandatario anunció apoyos que se dispersarán durante un año a cada uno de los jóvenes ganadores de oro, plata y bronce. Luego de felicitar a los deportistas por su participación en el evento nacional, comentó que cada medallista de oro se le entregarán 81 mil pesos, a los de plata 66 mil y a los de bronce 58 mil cantidad que será distribuida en 12 meses. Es un reconocimiento a su compromiso, a los buenos resultados y por poner en alto a Michoacán, su participación fue histórica, afirmó el gobernador. Por su parte el director de Secufit Raúl Morón Vidal felicitó nuevamente a los equipos que mostraron sus habilidades en cada disciplina y destacó el compromiso mostrado en los Juegos Nacionales con ADE. Montserrat Zavala, medallista de oro de Breakdance, agradeció el apoyo a las autoridades y agregó que, ante las complicaciones que enfrentan los deportistas por falta de recursos, es importante que los gobiernos demuestren interés para alcanzar las metas y sueños de los deportistas. Gracias por ver el video.